¡Suscríbete! ¡Por encima! ¡Eso, hombre! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Debemos superarnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solta! ¡Al galope! ¡Vamos, caballo! ¡Deprisa, bella! Estamos perdiendo el objetivo, Delta. ¡Solid! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Estamos perdiendo el objetivo Eko. ¡Vamos! 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 ¡Qué asco tío, qué asco tío! Pero bueno... No he cumplido el cometido lucida. No. ¿Has cumplido? ¿En serio? En serio me han venido dos por la espalda. Me han venido dos por la espalda y me han hecho pata-flash-flash. Me han explotado. Ya está aquí la guerra. Que sí, que sí, que sí, que... Oh my god. No cura con el lanzabolas de nieve. Si hubiera un Kylo... Va a dar cuidado porque... No te llevan lanzabolas. ¡No! Esta es el fornito. ¡Vamos! 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 Con coches de la Callio que te los preparas tú sin acabar... ...de ser mecánico por hacer turnos, ¿sabes? No sé... Hay cosas que... Nada. Nada. No sé... ¡Y no sé! ¡Vamos! 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 Así o te sobrevira o te sentía.